Evans I need to fly, niggas Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Muéveme ese booty otra vez Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Muéveme ese booty otra vez Checa mala, siempre me lo mama Aficiona a las pistolas y a las balas Le gusta el maleante o la influencia mala Puma y inhala, esa perra se pone mala No la mire a la cara Ella tiene novio pero conmigo se va con pana Todo acompañada, se viene conmigo Su novio es una cagada Está tan buena que hasta las mujeres la miran Me busca porque sabe que estoy en otra liga Dice que me hace un novio pero son mentiras Si le doy week luego te liras Todos los dolores me alivia Fuma follando mientras es mía Pase lo que pase el forever será mía Esa bicha es mía, esa bicha es mía Siempre será mía Aunque a ti te jodas sabe que yo soy el real Mira quién diría La chica sobrada de mí se enamoraría a mí Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Muéveme ese booty otra vez Baguette, nena tú ya sabes cómo es Baguette, nena tú ya sabes cómo es Muéveme ese booty otra vez Checa mala, siempre me lo mama Aficionada, las pistolas y a las balas Le gusta el maleante o la influencia mala Toma y inhala, esa perra se pone mala Le gusta la saliva Gar- ف-